Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este es su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hoy viernes, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora santa. Media hora de adoración, media hora con Jesús. Jesús es lo mejor de nuestro programa, la razón que Jesús está en tu hogar. Para bendecirte, para llenarte de su luz, para llenarte de su paz, de su alegría, de su plenitud. Jesús, el camino, la verdad, la vida. Él ha venido para que tengamos vida y vida plena. Vida plena, colpórea. Vida plena emocional. Vida plena psíquica. Vida plena, mental, conocitiva. Y vida plena, y es la más importante, hermanos y hermanas. Vida plena espiritual. El diablo, el pecado, el mundo, la carne, vienen a nosotros a robar, para robarnos, para destruirnos, para hacernos daño. Acerquémonos, hermanos y hermanas, a la vida. Seamos sensatos. Elijamos siempre lo mejor, lo más conveniente. Por eso decimos que el ser humano es el resultado de sus decisiones. Elijamos bien siempre. Elijamos lo mejor. Y lo mejor, hermanos y hermanas, es Cristo. Y la iglesia, su iglesia, su santa madre iglesia católica, el pueblo de Dios, el nuevo Israel, la nueva Jerusalén, la iglesia, la iglesia católica, la iglesia que fundó el Salvador, Jesús de Nazaret. Esto, hermanos, esta verdad revelada, es un gran compromiso para los católicos. Debemos vivir a la altura de nuestro fundador, Jesús. Vivir a la altura de nuestro fundador, Jesús. Eso fundó el cristianismo. Hay muchos cristianos que no son católicos. También tienen a Jesús como fundador. Pero están fuera de la estructura que Jesús vivió para vivir la santidad que Él predicó y dio la iglesia católica. Entonces, hermanos y hermanas, démonos prisa. Aceleremos la historia. La historia desde el enfoque espiritual se acelera, desde la santidad, desde la iluminación, desde el despertar. Hagamos siempre la mejor decisión, tomemos siempre la mejor decisión, creer en Cristo y vivir esa fe en la Santa Madre Iglesia Católica. La Biblia nos ilumina, siempre nos ilumina el libro sagrado. Hoy tenemos el Salmo 49.11. Salmo 49.11 dice Pude ver, sin duda, morir a los sabios, lo mismo que perecen necios y estúpidos, y acabar dejando a otros sus riquezas. Este Salmo 49, la Biblia de Jerusalén, lo intitula vanidad de las riquezas. Vanidad de las riquezas. Los ricos, hermanos y hermanas, deben, todos debemos leer la palabra. Los ricos deben leer la palabra de Dios y dejarse interpelar por esta palabra. Y realmente, hermanos y hermanas, aquellos que ponen su confianza en el dinero, en el poder, la Biblia los desafía, los interpelan. Jesús, por ejemplo, nos dice Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Como diciendo, y esto es imposible. Por eso los apóstoles se asombra, ¿no? ¿Quién podrá salvarse? Pero Jesús dice que para Dios todo es posible. También los ricos pueden salvarse y entrar al reino de Dios. Entrar al reino de Dios. Pero deben amanecer al bien la riqueza. Jamás poner su corazón en la riqueza. Eso es vanidad. Eso desaparece. Eso es vanidad. Siempre digo, hermanos y hermanas, que uno de los hombres más felices que ha tenido la humanidad fue al mismo tiempo el hombre, uno de los hombres más pobres, materialmente pobres. Saben que estoy hablando de San Francisco y Asís. Él era rico, pero lo dio todo. Todo, todo, todo. Él no tenía casa propia. Nada, nada. Nada. Y cuánta felicidad, hermanos y hermanas. El hombre que le canta a la hermana muerte. El hombre que le canta al hermano sol, a la hermana luna. Todos somos hermanos y hermanas. El hombre de la fraternidad cósmica. El hombre hermano. El hermano Francisco. Hermano de todos y de todas. Del bueno, del malo, del rico, del pobre. Hermano reconciliado. Consigo mismo, consigo mismo, con los demás, con la madre tierra y sobre todo con Dios. Si la riqueza, hermanos y hermanas, debe ser utilizada para, como dice Cristo, para ganar el cielo y para ayudar a los demás. Y además, tengamos cuidado, hermanos y hermanas, con la avaricia. Es una idolatría. Es una idolatría, dice Pablo. El hombre que gana el reino de Dios cuando da a los demás. Se dice, el salmista, hablando a los ricos, a los poderosos, puede ver sin duda morir a los sabios, lo mismo que perecen necios y estúpidos. Todos morimos, todos morimos, el sabio, el necio, el estúpido, todos morimos y acabar dejando a otros sus riquezas. La riqueza, o sea, no somos eternos, no somos eternos. Hoy somos, mañana dejaremos de ser. Vivamos bien en la tierra para ganar la eternidad dichosa. Vivamos bien en la tierra para ganar la eternidad dichosa. Líbranos, oh Padre amado, de dar el corazón a los bienes materiales. Que nuestros corazones solo sean para ti, amado, eterno y adorado Padre. Amén. Adoremos al Hijo del Dios vivo y verdadero, presente, sustancialmente presente en esta hostia consagrada. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente. En la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente. En la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hermanos y hermanas, hoy viernes hacemos nuestra oración. Señor, vamos a orar al Padre Eterno que nos dé un corazón de carne. Corazón puro, bienaventurados los limpios de corazón, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Amado, eterno y adorado Padre, gracias por crearnos. Crearnos perfectos. Gracias por ese corazón que late ininterrumpidamente por años y años. Gracias, amado Padre, gracias por ese órgano perfecto que tú has dado a tus hijos y a tus hijas. Gracias por el corazón, amado Padre. Tu Hijo amado nos ha dicho que aquellos y aquellas que tienen un corazón puro te verán a ti, oh amado Padre. Pero también tu Hijo nos ha enseñado que del corazón del hombre brotan los malos pensamientos, la lujuria, la fornicación, el adulterio, el homicidio, el robo, el engaño. O amantísimo Padre, danos hoy y siempre un corazón puro, un corazón limpio, un corazón de carne. O amado Padre, pronuncia un imperativo, el imperativo de la vida. Hemos introducido la muerte en nuestros corazones por nuestros pecados. Hemos endurecido el corazón por nuestros pecados. Un corazón indiferente ante las necesidades de los demás. Un corazón que pasa de largo, que no se detiene ante las necesidades de los demás. O amantísimo Padre, danos hoy y siempre el corazón del buen samaritano que se compadece. Danos, amantísimo Padre, hoy y siempre el corazón del papá de la parábola de tu Hijo, la parábola del Hijo pródigo que pronunció tu amado y eterno Jesús cuando adoctrinaba a la humanidad en la faz de la tierra. Llévate Padre, Padre Santo, hoy y siempre ese corazón de piedra. Pronuncia el imperativo de la vida. Así como tu Hijo dijo a Lázaro, así como tu Hijo pronunció sobre el cadáver de Lázaro que yacía cuatro días debajo de las entrañas de la tierra. Y dijo, Lázaro, sal afuera. Y Lázaro salió. Lázaro recobró la vida. Padre Santo, es posible que nuestro corazón esté muerto por muchos años. no conoce el amor, la paz, no conoce la verdad, la pureza. Y está incapacitado para verte a ti, amado Padre, porque está muerto por los danos venenosos del pecado. Danos hoy y siempre, oh amado Padre, un corazón limpio y puro. Un corazón que conoce el amor. Un corazón que conoce la paz. Un corazón que conoce la compasión, la ternura, la alegría. Llévate ese corazón de piedra, duro, violento, asesino, que hace daño a los demás. Y hiere mortalmente a la madre tierra. Limpia nuestros corazones, oh amado Padre, para que podamos ver en el nombre bendito de tu Hijo. Y por la intercesión de María Santísima. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los sueños. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidencia, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. 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 Amén.